...y la idea que pusieron a la base también una propuesta para esta visita a 360 grados. Sí, sí, la idea nos surgió, como digo, invitando la aplicación de Google que se llama Cruise Street, en la cual uno puede caminar por las distintas ciudades del mundo sin haber llegado nunca a esas ciudades y puede en uno mismo aparentar que lo está recorriendo como si estuviese allí. En este caso, sin tantas pretensiones, hemos intentado realizar lo mismo acá en la ciudad capital. Hemos elegido los 10 puntos más representativos de la ciudad y estamos en un proceso ya en un 70-80% del registro de todos esos cursos. Entre esos, por supuesto, tenemos el Museo Calabate, que es donde nos hallamos en este momento, la gruta, la Casa de la Puebla, por supuesto que va a estar la plaza central con todos los edificios y las fachadas que se pueden ver refaccionadas para conservar la identidad de lo que fue nuestra ciudad colonial, etc. El próximo paso es instalar los llamados códigos U, que son, para que la gente entienda, son esos códigos que se pueden visualizar en los comercios que tiene la FIB, los agentes de la FIB pueden determinar los pagos de las contribuciones. Bueno, esos códigos se utilizan para distintas cosas. En este caso, escaneando con un celular inteligente, los llamados smartphones, uno puede escanear estos códigos que van a ser instalados en el aeropuerto, en la catedral, en la gruta, en todos estos puntos, en todos los hoteles, y a través de eso se van a descargar, se van a descargar las imágenes, y vamos a poder acceder automáticamente a los distintos puntos, y el visitante, el turista, va a poder elegir a cuál punto quiere conocer antes de llegar. Entonces, ya cuando llega, ya llega con una expectativa y con un conocimiento mucho mayor. Es decir, que va a enriquecer en lo cultural, en este caso el museo, y por supuesto en lo turístico. Así que, muy contento con esta aplicación, ya estamos a punto de finalizar. Se puede acceder a través de nuestra página web, por supuesto, es cdcatamarca.com.ar, hay un banner que tiene una leyenda que dice la ciudad en 360 grados, y a través de allí se va ingresando ahí, que pueden ver esta carga de imágenes que está en 360 grados. Quiero decirles que la calidad es excepcional, como ustedes mismos lo pudieron visualizar, porque fue el requisito que le planteamos a las personas que realizaron este trabajo, para que si ustedes pueden hacer un zoom, pueden ver hasta el más mínimo detalle las zonas. Ustedes habrán visto que pueden llegar, pueden acceder cuadro por cuadro, obra por obra, y ver hasta el más mínimo detalle. Así que esa es la idea, yo he visto ya en los videos de la catedral también, que se ven las imágenes perfectamente. Así que bueno, les agradezco mucho por haber venido. ¿Estos son para estos 10 puntos, ahora que usted menciona, si tiene pensado, a más en el futuro, también ir a la ruina, que tiene que ir a la ciudad capital, o que la gente también conozca un poco la cultura catamarqueña? Sí, sí, la idea es ampliar. Esta es una... Tengo entendido que esta empresa que está haciendo estos registros, lo está haciendo en toda esta provincia también. Así que en la misma página de esta empresa se puede visualizar las ruinas, como dice usted, hay distintos municipios que ya también han sido registrados. Y en este caso, bueno, nos han planteado la posibilidad de realizar eso en nuestra ciudad capital. Así que bueno, muy contentos con el resultado. Gracias. Por eso, nada más. Gracias. Gracias.